¡Gracias! 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 ¡Un mundo donde no hay nadie que se devuelve. ¿Qué habéis encontrado? ¡Oh, Tony! ¿Qué haces conmigo? ¿Qué pasa conmigo, Cap? Creo que nunca te gustó mucho, viejo. Entonces, nos dos. No supporto tu arroganza. ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡Ironman! ¡Cap! ¡Arrêtez! ¡No de nuevo! ¡Natasha! ¡Natasha! ¿Qué pasó? ¡Ce es Thanos! ¡El ha encontrado un modo de manipular los Avengers y nuestros compañeros! ¿Qué significa que Thanos nos puede manipular? ¡No sé cómo lo haces, pero nuestros amigos no son los mismos. ¡Eso no tiene sentido! ¡Gracias! ¡Eso no tiene sentido! ¡Ca puede que nos aclaramos contra nos otros! ¿Cómo comenzó? ¡Eso comenzó con Tord! Tor, Vistona, ¿por qué habéis quitté Ascaron esta vez, quer amigo? Je vois que vous êtes toujours d'aussi charmante compagnie. ¡Gracias! Oh, ok, so he got four, but did he manage to manipulate anyone else? Oui, Scarlet Witch, Cap, Black Panther. Yes, that's correct. And now there's no one to stop me from gathering all the Infinity Stones and bending the Universe to my will. And to reign on the Universe. I'm still here, and there are still others. No fool, you will soon be alone. No, there will always be heroes to stand in the face of evil. There will always be a skinny kid, a shy girl, willing to transform and fight for what is right. Remember. Remember. Remember that we were ordinary people. Remember who we are now. Remember. And to be world. Let's live with the lights on this left side of the country. Who was looking for the power of an stranger? No! Ah, I can see. But I'm going to be everything. I can see who was born again! And I can see who's born again. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal